Continuamos aquí en Los Especialistas a través de Ecuador en Directo. Quiero decirles a ustedes que la siguiente entrevista es una entrevista grabada. Y como invitado lo tenemos al doctor Juan Falconi Puig. Él es postulante al concurso de Contralor General del Estado y con quien vamos a hablar en los próximos minutos. Vamos a saludar con el doctor Juan Falconi para entrar en contexto al tema que vamos a hablar el día de hoy. Donde justamente se ha hecho una acusación contra el doctor Juan Falconi y quiere aclararla. Esta acusación la ha hecho el portal digital La Posta. Doctor Falconi, bienvenido. Buenos días. Buenos días, Jaime. Es un gusto para mí siempre estar con usted y su programa y a través suyo con la audiencia. Es muy grato. Efectivamente, pues he visto brevemente esto que se ha dicho en La Posta. Y estoy atento y gustoso para desvirtuar todas las infamias que ahí se hayan dicho. Bueno, para entrar en contexto vamos a regresar un poco lo que ha pasado en días anteriores. Hace unos 10 o 12 días atrás, justamente en La Posta hicieron un comentario donde el doctor Falconi, se lo acusa al doctor Falconi, que anda diciéndole a todo el mundo que usted es el candidato postulante de Rafael Correa. Entremos con ese video de lo que dijeron ellos para después tener también el comentario del doctor. Soy Correa, ¿no? ¿Cómo no? Ajá. Va por ahí diciendo, no, yo soy el candidato a Correa. Sí, no es viejo. O sea, no sé, yo si hubiera estudiado con la edad de Juan Falconi Puc y lo menos que diría es ser el candidato postulante. No sé, alguna credencial tendrás que tener en la vida que te haga tener algún mérito más que ser empleado del político de turno. Bueno, y haberte peleado con medio de comunicación que ponga tus dos apellidos ya era una bronca segura. Sí, sí, claro. Bueno, esto fue lo que dijo Anderson Buscán y su compañero Javier Montenegro, creo que se llama, que usted está diciendo que es el candidato de Correa y también dicen que lo único que usted ha hecho es pelearse con los medios y los banqueros. Un medio, sí, claro. Sobre todo los medios que eran de los banqueros. Correcto. Ya. Esto dijeron hace varios días, ya nosotros lo presentamos, sino que vamos a entrar en contexto para que la gente sepa de lo que ha pasado, ¿no? Y usted también le respondió al día siguiente, en este espacio, respondió a lo que dijo Anderson Buscán con su compañero, veamos. Mire, es una torpeza kilométrica de este sujeto que se, como se le, se le cargó al lazo, cree que lo mismo va a ser conmigo, que se dé por perdido, todos, que se den por perdidos. Porque yo respondo duplicado y triplicado. Que empiece este inmigrante, y digo inmigrante, no por ninguna connotación de injuria ni nada, porque nos diga desde cuándo llegó a Ecuador. ¿Qué hacía antes? ¿Dónde hacía antes algo? ¿Cuál es su currículo? Pues ya que habla de cuáles son mis credenciales. ¿Cuál es su currículo en la vida, en la edad que tenga? Porque por más que haya hecho en la vida, su currículo no será un párrafo del mío que es de muchas, muchas páginas. Mi querido Jaime, si este no sabe en Ecuador quién soy yo, que no se meta conmigo, ¿no es cierto? Y quiere decir que es un inmigrante ignorante, cobarde, cobarde, a carta cabal. Y ahora veo que está remunerado, probablemente por el mismo mafioso que remunera a su íntimo Villavicencio. Bueno, el comentario del doctor Juan Falconi respecto a lo que había dicho Anderson Boscan y su compañero en la posta. Pero resulta que el día de ayer, Anderson Boscan con su compañero hicieron otros calificativos al doctor Juan Falconi. Además, dijeron que el doctor Falconi tiene un informe de responsabilidad penal en uno de sus comentarios del día de ayer jueves. Doctor Falconi, vamos a poner play a lo que dijeron ellos y ahí entramos ya con su respuesta a lo que ellos dijeron en su espacio Café La Posta. ¿Cómo no, Jaime? ¿Cómo usted dice? ¿Qué podría ser? Hay un candidato, que de hecho fue mencionado hace poco aquí, el señor Juan Eduardo Falconi Puig. Que está de aspirante a Contralor General del Estado, ex abogado de Odebrecht, como mencionaba Anderson Boscan. Que es candidato, pero que, de lo que hemos podido averiguar, y en la siguiente imagen existe un documento, tiene un informe de responsabilidad penal. ¡No! Y así quiere ser Contralor. Este informe con indicio de responsabilidad penal... ¡No! Lo dije para que digas otra vez. Le inhabilita, evidentemente, de ser Contralor General del Estado. Es que no hay que darse muchas vueltas. Pero la comisión... Espera, espera, espera. Wait, 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 wait. ¿Qué es un IRP? ¿Qué es un informe de responsabilidad penal? Cuando vos haces un informe de Contraloría, cuando haces una investigación, determinas diferentes causas, hay losas. Ok. Hay responsabilidades civiles, hay responsabilidades administrativas, y también la Contraloría dice, oye, esto huele a delito. Esto ya está mal, esto ya es un delito. Esto ya está feito. Esto ya está, así, don Falconi, esto huele feo. Exacto. Él tiene uno de esos. Pero la comisión... ¿Seguro que solo uno? Yo tengo conocimiento de uno. Yo tengo otros conocimientos. Tienes más, tiene más. Pero debe ser la misma justificación, porque lo que hizo el Consejo de Participación Ciudadana a través de la comisión de selección, es decir que como no está ejecutoriado este informe de indicios de responsabilidad penal, pues puede seguir siendo candidato. Ya, no, sí, bueno, él tiene algunos apoyos dentro del correísmo importantes. Entonces, te vengando facturas de favores que supuestamente está por hacer. Mira, todo concurso que se hace en la Comisión Ciudadana, en el Consejo de Participación Ciudadana, debe constar con un certificado, que es el certificado de responsabilidad de la Contraloría General del Estado, previsto en el artículo 21, letra G, de la nueva codificación. Ese es el certificado lo que te dice si tú vas... Yo, Andrés, emboscando poco, porque no he sido funcionario público, ni lo pretendo ser. Pero el día que lo sea, voy a Contraloría, pido mi certificado, y me dicen, usted no tiene ningún tipo de responsabilidad, ni penal, ni civil, ni administrativa. La penal, obviamente, es la más fea, porque significa que además de las otras, pues lo tuyo puede ser un delito. Doctor, bueno, y ahí escuchamos lo que dice Anderson Boscan, que probablemente tiene otros informes de responsabilidad penal. Le pregunto yo a usted, ¿usted tiene algún informe de responsabilidad penal? No, absolutamente no, Jaime, no que yo sepa, y otra vez desafío a este cobarde, cobarde a carta cabal, que exhiba lo que tenga, porque no se pase amenazando, que no está peleando con lazo este canalla y cobarde, que exhiba y que diga con claridad, ya le voy a explicar yo todo, a todo ese grupo, esa chica que no sé ni quién es, y a Javier Montenegro, que a las 6 y 27 de la mañana me hace dos preguntas. Eso no es la forma de contrastar, de enterarse, de revisar para dar informaciones falsas, perversas, manipuladas, porque alguien les está pagando. Estos son, al igual que sus compadres Villanocencio, de aquellos que cobran por hablar y cobran por callar. Conmigo se equivocaron, y tengo para, para, mire, se equivocaron y empiezo por el final. Los desafío a todos esos tres que están ahí, a los tres juntos, y que traigan tres más, 6, 12, 20 personas, a un debate público, en un medio imparcial, un medio neutral como el suyo, o por último en el mismo de ellos, pero con garantías de que no vetan, de que no ocultan, de que no callan, para no callar ni ocultar lo que no les conviene. De entrada, que quede esto claro, ante y por intermedio de medios que usted dirige, que es un medio recto, que solo, que solo permite que se diga la verdad, los desafío públicamente a un debate, a esos tres y que traigan tres o seis más o lo que quieran, a un debate para que podamos exhibir los documentos que fueran necesarios. Y ahora estoy listo yo para continuar, Jaime, y exhibir los documentos que tengo. Empecemos a exhibir los documentos, ¿no? Usted tiene algún impedimento, no sé si con el informe nos vamos, o con el... Vamos con... Claro, no, vamos, por supuesto, mire, Jaime, vamos en el orden. Yo tengo aquí, lo exhibo, y esto desafío a todo el mundo, a toda su audiencia... Ese es el documento de Contraloría. Y que sí, que es un certificado de Contraloría. Que esto es lo que se usaron para el concurso. No, ese no es, este Jorge, el otro, el otro. Sí, y mira, ve, aquí hay un casillero tipo de responsabilidad. Se extravesen los tres tipos de responsabilidad. Y en todos dicen no, no y no. El casillero, y este es el informe mío. Parece que hubo por ahí una falsificación, un truco, porque desde el mero principio me quieren dejar afuera. Y ya se imagina, desde mi lucha por establecer la verdad en el feriado bancario, ya se imagina los intereses y el terror que hay de por medio a que Juan Falconi llegue a la Contraloría. Pero el país entero, la gente que sabe, y aún la que tenga historia porque no había nacido en esa época del feriado bancario, sabe mi rol, sabe mi papel y sabe esa lucha desnodada por décadas que yo he llevado a favor de los intereses del Estado, a favor de la verdad. Aquí está el informe, Jaime, le doy la fecha. 17 de enero, cuando yo, en términos educados obviamente, pero reclamé claramente a Contraloría por escrito que qué pasaba con eso, que se me explique. ¿Qué dice el párrafo pertinente? Yo no sé si usted ya tenga estos documentos, si no se los envío, y esto sería materia del debate con cualquier atrevido, con cualquier insolente, ¿no? E ignorantes. Mire a ver el párrafo pertinente. La Contraloría del Estado, mediante oficio número tal del 2022, del 9 de diciembre del 2022, da contestación al requerimiento solicitado que, en su parte medular, señaló que existe un postulante que registra indicios de responsabilidad penal, al cual no se refiere en ningún momento al señor doctor Juan Falcón y Puy, al señor, no dicen doctor Juan Falcón y Puy. Ese es el documento que emite Contraloría, ¿verdad? Contraloría y este documento tiene fecha 17 de enero del 23. Para que vean cuánto tiempo han dado los interesados en dejarme fuera a los que estos le están haciendo el juego. Y seguramente ese es el documento que está circulando y le llegó a ellos. Claro, el falsificado, les llegó, no les llegó, pero no contrastaron. A las 6 y 27 de la mañana, Javier Montenegro, hecho el listo, hecho el vibaracho, me hace unas preguntas cuando yo estaba absolutamente dormido. Yo me quedo hasta la madrugada estudiando, trabajando, me acuesto el promedio de 2 de la mañana y hasta las 6 y 27 de la mañana le voy a reenviar a usted, si quiere exhibirlo, el mensaje por WhatsApp y mi contestación a ese mensaje, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a la Contraloría. ¿Y de dónde viene toda la historia? Porque sí, ¿de dónde viene toda la historia? ¿Por qué? ¿Están haciendo un seguimiento a usted? Claro, es un seguimiento a mí, pero es el decreto del periodo. Porque ya lo han nombrado en dos programas. Claro, claro. Y seguirán nombrando, pero los cobardes no tienen. ¿Usted ha tenido alguna vez algún impase con el colega Boscan? Yo ni lo ubicaba, ni lo sabía. Alguna vez vi algo, pero ni me interesa. Yo no veo esos programas escandalosos, de esos chantajistas, de esos que cobran por hablar, cobran por callar. Y todo eso viene de esto, todo eso viene de esto, del decreto 685 de marzo de 1999. Estamos hablando del siglo pasado, Jaime, de marzo de 1999, en que el entonces presidente, porque no tenía más remedio, presidente Yamil Maguac, declaró la congelación de los fondos y que los bancos no devuelvan los depósitos a sus depositantes. Lo que en la práctica se llamó, y se lo menciona todavía, el feriado bancario. Yo, como superintendente de banco... Ahí está en pantalla el decreto. Perdón. Ahí está en pantalla el decreto. Claro, yo hechivo con documentos, no con dimes y directes, no con chismes cobardes, ni con intrigas de cocineras. ¿Verdad? Intrigas de cocineras. Entonces, ese decreto ordenó el congelamiento de fondos. Y después fui yo secretario de la producción en el mismo gobierno de Manu. Era ministro secretario de la producción en el mismo gobierno de Yamil Maguac. Y se dictó un decreto en 1492, cuyo borrador ya estaba elaborado cuando yo fui posesionado de ministro a fines de octubre del año 99. ¿Verdad? Y en ese decreto lo que se dispuso, que es la síntesis, está aquí el decreto, y en la última página están las firmas. La tercera firma es la mía, y esto sería estupendo ir a un debate. La tercera firma es la mía. Y en ese decreto se dispuso que los bancos estaban obligados a recibir los certificados de depósito bancario en pago de deuda. Porque, ¿qué quiere decir esto para beneficio de la audiencia, sobre todo de la audiencia más joven, Jaime, porque eran, o de muy poca edad de esa época, eran niños, adolescentes, o algunos ni siquiera habrían nacido. Estamos hablando del siglo pasado, 1999. Lo que ocurriera es que los bancos congelaron la plata. Y ahí estaba, por supuesto, también el Banco Guayaquil, ¿verdad? Congelaron la plata, en vez de la plata le dieron unos certificados de depósitos reprogramados, que se llamaban CDRs comúnmente, y la gente tenía, en vez de su dinero, unos CDRs. Cuando iba a rogarle al banco que tenía, por eso la gente emigró, se suicidó. Ahí están las imágenes de la época, usted las habrá visto. ¿Y qué ocurre? Cuando iban al banco a decir que, por favor, que le devuelvan una parte, decían que no, que ellos tenían por decreto un plazo. ¿Y qué ocurre? Pero que había la compañía tal o cual, en tal dirección, que compraba esos CDRs. Y esa compañía era de ellos mismos. Y entonces, pero compraban los CDRs con el 30, 40% de descuento. Ese descuento era la plata que perdía el depositante. Ahí fue donde algunos aprovecharon. Claro. Y eso es lo que pretendía corregir, ese decreto 1492. De ahí viene todo, mi estimado Jaime. Y no hay indicio de responsabilidad. Cualquier otra cosa, indagación o lo que fuere, eso, yo intervengo, tenga la documentación, tengo clarísimamente toda la documentación. No tengo que invocar esas historias que invocan los mentirosos o los que tienen mala memoria de que tengo la conciencia tranquila. No, yo tengo claridad en todo. Y obviamente claridad en conciencia. Así que, no venga a pasarse de listos ni el trío ese con esa chica que no sé quién es, ni Javier Montenegro poniendo un mensaje a las 6 y 27 de la mañana para mí es que... ¿Montenegro le escribió? ¿No le escribió Buscán? Buscán, ni una palabra. No tiene, no tiene el coraje. Lo que primero me explique de dónde viene, quién es su padre, qué hace su padre, de qué, qué él hacía antes. Es un inmigrante, como ya he dicho. Y ahí hay que investigarlo también, pues, para que dé cuentas al país. ¿Cuánto cobraba el Consejo Provincial del Guayas? ¿Y por qué? ¿Qué hacían? Todo eso voy a pedir con mi nombre, por escrito, que se me certifique para ir adelante y lo que haya que ir adelante. Eso es contrastar, averiguar, no acogerse con chismes de cocineras para pretender difamarme a mí. El país, el país entero sabe, la gente bien informada, que el país me debe a mí una explicación, me debe una satisfacción, me debe un reconocimiento por esa lucha de años arriesgando mi patrimonio, arriesgando mi vida, en esa lucha contra los banqueros. Y perfectamente se sabe esto, que no venga aquí Montenegro a hacerse listo diciendo que yo he sido abogado de tal o cual compañía. En mi vida profesional he sido abogado de muchas compañías, de muchas personas, en mi larga, en nítida vida profesional. ¿Verdad? Y entonces, nadie me puede sacar nada en cara en ese sentido. Así que no venga a hacerse listo que fue abogado de tal o cual. A mí, a mí, diré... Dicen que es abogado, que ha sido abogado de Odebrecht. Claro, yo hice unas consultas con Odebrecht, pero lo que no dice, porque probablemente en su ignorancia, y no lo digo despectivamente, porque ignoran de mi vida, pues, ¿qué van a hacer si no estudian lo profundo de los ecuatorianos, las causas y las decisiones? en su ignorancia, no sabe, por ejemplo, que yo nunca, nunca he litigado contra el Estado. Por principio, me he abstenido siempre de litigar con el Estado, pero yo podía dar asesoría a infinidad de compañías. Y efectivamente, que yo diga una asesoría a Odebrecht, ¿cuál es el problema? ¿Y en qué año fue eso, doctor? Perdón. ¿En qué año fue eso? Eso fue antiquísimo. Sí, desde que llegaba en la época, en el año 90, por ahí, antes del año 90, fines de los años 80. Y además, usted ejercía libre ejercicio, usted tenía libre ejercicio en ese tiempo. Libre ejercicio toda la vida, y en mi paso por la función pública, no hay nadie que pueda decir nada, porque ni siquiera con el chofer, ni siquiera los autos que tiene el funcionario público, yo los he usado el fin de semana, Jaime. Y estos difamadores obviamente no saben de eso, ni tienen por qué saber, ¿no? Entonces, no me venga a mí con el juego de que a las 6 y 27 de la mañana me hace unas preguntas por WhatsApp, como que si yo estoy a esa hora esperando en el celular que me escriba cualquier majadero, ni hablar. Los desafío, como le digo, a un debate con usted, usted que haga de moderador, que vengan los tres con esa chica, emboscan, todos, y que traigan los papeles del Consejo Provincial que ya voy a pedir copias. A ver, ¿quién les paga? ¿Cuánto les paga? ¿Y por qué les paga? Pues cobran por hablar, cobran por callar. Están equivocados conmigo, ratifico todo lo que contesté la primera vez y que les quede claro, contesto duplicado y triplicado según yo lo estime. Eso es mi querido Jaime. Doctor, voy a poner en pantalla la imagen de Contraloría porque usted hace un rato la exhibió y no se vio bien. Este es el certificado de Contraloría, ¿verdad? dice reporte de la información personal que consta registrada en la base de datos institucional de la Contraloría General del Estado. Aquí está, no veo las otras letras, a ver, Jorge, vamos a ampliar un poco la imagen para leer este certificado que es el certificado que emite Contraloría cuando usted es aspirante a algún cargo público. le piden este documento, a ver si ponemos este en pantalla completa, Jorge. Voy a leer todo el texto, doctor, para que la gente quede clara y le conste de lo que es un documento que lo ha emitido la Contraloría General del Estado. Bueno, aquí está. Dice, de acuerdo a la revisión efectuada en la base de datos de la Contraloría General del Estado, el señor Juan Falcone Puig, Juan Eduardo Falcone, con cédula de ciudadanía 0900177403, registra la siguiente información a la presente fecha. Dice, tipo de responsabilidad administrativa culposa no tiene, ahí está un casillero que dice sí y el otro que dice no, no tiene, civil culposa no tiene, indicio de responsabilidad penal tampoco tiene y más abajo dice información relevante, el presente documento es un reporte de la información personal que consta registrada en la base de datos de la Contraloría General del Estado sin que por tanto restrinja en ninguna medida el ejercicio de derechos constitucionales o el acceso a garantías dos la autenticidad de este reporte podrá ser consultada en la plataforma informática institucional de la Contraloría General del Estado ingresando a la página web de la Contraloría luego viene el punto tres el presente reporte estará vigente en el término de uno de cero días a partir de su fecha de emisión cuarto este reporte así como la información que contiene será de uso estrictamente personal sin que por tanto pueda ser utilizado con otros fines este documento con qué fecha lo emitió usted doctor o se lo emitieron este está emitido Jaime ¿dónde está la fecha? mayo mayo a ver no le veo la fecha aquí está 12 13 del 22 entonces es el 13 de diciembre del 2022 está arriba en el segundo renglón la fecha Jaime claro y ahora se puede sacar electrónicamente este documento también exacto pero déjeme agregar algo si está amable que usted acaba de leer la autenticidad de esto responde podrá ser consultada en la plataforma informática ¿por qué no la consultaron y por qué no consultan en la plata en la plataforma informática? los desafío a que la consulten y que hagan público la respuesta a ver si los cobardes y mentirosos que defraudan al público y a los que siguen esos programas a ver si tienen el coraje de consultar oficialmente y dar la respuesta ahí dice el certificado que puede ser consultado ¿verdad? ¿y qué es lo que ocurre con eso? porque esto es importante para que quede claro usted sabe que yo hablo con documentos y ya le estoy anticipando la información para el debate si tuvieran el coraje de aceptarlo coraje coraje y valentía que no la tienen y se los digo públicamente que no la tienen que lean el artículo 71 de la ley de la Contraloría General del Estado tiene 7 años la Contraloría para emitir ese tipo de certificado para emitir cualquier dictamen de responsabilidad civil de responsabilidad civil culposa de responsabilidad administrativa o indicio de responsabilidad penal 7 años y entonces ya no podría emitirse un certificado así menos por hechos del siglo pasado ¿me explico Jaime? entonces los desafío a eso y bueno no tengo que ir yo pues a dar una clase en este momento pero de acuerdo al mismo COIP y la constitución de la república para efectos del concurso para efectos de lo que hubiere no si no hay esto de la Contraloría ya no puede haber otra cosa caduca en 7 años si no hay una sentencia ejecutoriada que no puede existir aunque ya hemos visto errores en Ecuador en Ecuador país donde lo imposible es lo probable verdad tan lo imposible es lo probable que tenemos ahí unos disques oficiosos periodistas difamadores que andan diciendo cualquier cosa por paga porque cobran para hablar y cobran por callar verdad totalmente fraguado inventado y torcido para desinformar para ¿por qué? eso es obviamente por paga remunerados ¿quién está atrás de ellos? eso es lo que tiene que quedar claro ¿verdad? doctor usted me decía extra micrófonos que hay un interés por el tema del consejo de participación ciudadana y el tema Contraloría de hacer un seguimiento a esto ¿siempre lo han hecho o es recién? no, no esto es del gobierno de lazo pues se ha querido manejar pero déjeme hacer ya que aprovecho su pregunta para descontestar con toda claridad en el consejo de participación lo presidía una ingeniera Almeida la defenestraron ilegalmente y posesionaron al abogado Ulloa lo posesionaron con la policía gobierno de lazo porque necesitaba lazo un colaborador de él que controle todo esto si a mí me han estado persiguiendo desde que se supo que yo iba a intervenir en el concurso porque se mueren de miedo lazo y sus secuaces se mueren de miedo de un contralor serio independiente honrado al que no pueden comprar si me explico por eso es que están atrás del consejo de participación y mire que fue tanto lo del manejo de Ulloa que cambiaron el reglamento y después fueron destituidos en un juicio político en la asamblea por cambiar ilegalmente el reglamento cuando había empezado el concurso y después por una orden en una acción de protección acción constitucional de protección se regresa al reglamento original para que siga el concurso y de ahí es que se reanuda y sin embargo todos los agentes del gobierno los delegados todos los que tienen por todas partes están con la consigna consigna de demorar de trabar de perjudicar porque se mueren de miedo hay que decir las cosas como son de que no haya de que no venga un contralor que no esté al servicio del gobierno cuando por definición un contralor de la república tiene que ser independiente puede tener sus simpatías sus antipatías sus preferencias políticas obviamente pero no tienen que entrar en juego para actuar como servil del gobierno de turno eso es lo único que tiene que quedar claro y eso es lo que no se atreve a decir Boscán y eso es lo que no entiende y lo quieren desfigurar todo lo que diga para el concurso para esa posición y particularmente lo que tenga que ver conmigo ahí va un adelante que presenten los desafíos también que presenten formalmente en la impugnación pues en el periodo de impugnación que presenten la impugnación y ahí nos debatimos si ya no quieren aceptar un debate en el periodo de impugnación lo debatimos doctor y qué interés puede tener Boscán en el tema de contraloría ah pero evidente y del consejo de participación el interés del que le paga pues obviamente el interés de que llegue fulano y no llegue mengano ¿verdad? ¿quién le puede pagar? los que quieren que llegue uno de que esté satisfactorio para ellos que vaya a obedecer a los intereses particulares de ciertas personas no puedo yo en este momento mi estimado Jaime cometer la ligereza ni la irresponsabilidad de dar nombres específicos sin tener la evidencia de quién le paga a Boscán pero ese es un secreto a voces ¿no? ok doctor quiero agradecerle por su respuesta a esa intervención que ha hecho Anderson Boscán y su compañero en el portal La Posta igual estaremos pendientes si hay alguna respuesta de tener un debate como usted dice y hacerlo de pronto en Ecuador en directo no tengo ningún problema así que las puertas siempre estarán abiertas muy bien mi estimado Jaime soy yo y créalo lo digo sinceramente soy yo quien le agradece yo le agradezco realmente por esta oportunidad para aclarar porque usted sabe que los intereses de juego son muy altos para aclarar por esta vía a través suyo de su programa y de su medio y ojalá tuvieran repito el coraje ya que usted lo ofrece y usted lo acepta de aceptar un debate que lo dirija usted que lo dirija otra persona de aceptar un debate público sobre todo lo que quieran afirmar y que y que yo me enfrentaré solito a esos tres de esta mañana de ayer de mañana a esos tres a seis más a veinte más a los que quieran como permanentemente desafié a los abogados y a los banqueros corruptos a que debatan conmigo sobre el feriado bancario nada más mi estimado Jaime mil gracias a usted gracias al doctor Juan Falconi Puig postulante a contralor general del estado aquí en los especialistas